La pregunta aquí, Fernando, es que la policía tiene que igual investigar quién estaría detrás también de este plagio. ¿Por qué? Hay información tan importante que esos secuestradores tienen de ella, de todo su entorno familiar a Micala han estado haciendo un seguimiento y por supuesto aquí detrás hay una organización criminal, pero también hay información muy fundamental que les está dando a esta organización para que ella haya sido secuestrada de esa manera. Y uno de los principales sospechosos es este delincuente denominado alias El Monstruo, ¿quién podría estar detrás de este secuestro? Y justamente los secuestros, los asaltos, las extorsiones nos llevan a lo que les vamos a presentar a continuación, Tiffany, a los 10 distritos con más miedo de Lima Metropolitano, una percepción de inseguridad, de que el gobierno, de que nuestras autoridades no nos garantizan salir a las calles de forma segura. Lo tenemos ahí en pantalla, vamos a explicarlo a continuación. Así es, las fuentes de emisión internacional de ciudades seguras. Tenemos en el primer lugar, con 95.5% del distrito de San Martín de Porres, el segundo distrito más grande de la capital y en donde también hemos visto varios casos de robos, secuestros y otros delitos criminales. Y en el segundo lugar se ubica el distrito con mayor población de todo Lima, San Juan del Urigancho, con un 94% de percepción de miedo en Lima Metropolitana y también suceden, todas las semanas lo reportamos lamentablemente, muchos casos de extorsión, de robos, asaltos a mano armada y demás. En el tercer lugar tenemos a San Juan de Miraflores, ya nos vamos a ubicar un distrito de Lima Sur con el 92.8% de percepción de miedo y ya la gente está aterrada. En el cuarto lugar tenemos Comas. Comas. Regresamos a Lima Norte. Comas, Independencia y Caraballo, 92.3%, 92.1% y 91% respectivamente. Bien, y también Villa El Salvador en el séptimo lugar con un 90.4%. En el octavo le sigue Villa María del Triunfo con un 90.2% y el RIMAC y AT quedan ya, digamos, entre los últimos lugares, con 89% y 88%. Bueno, vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, los 10 distritos con menos miedo de Lima Metropolitana según Misión Internacional de Ciudades Seguras. Tenemos ahí en primer lugar al distrito de Magdalena con un 45%. San Isidro en el segundo lugar con 47%. San Borja y Miraflores, muy cerquita ahí, comparten tercer y cuarto lugar, 56 y 57% respectivamente. Jesús María con 59%, sexto Barranco con 61%, en el séptimo lugar tenemos Azurco, ¿no? 62.5%. Así es. Luego continúa Pueblo Libre y San Miguel, octavo y noveno lugar, 68.4% y 69.5%. Eso son entonces los distritos donde se siente menos miedo a que roben, asalten en Lima Metropolitana. Bien, nos vamos ahora a ti.